Mindset, me honra que estén aquí, gracias por escuchar este espacio que se ha creado para darle perspectiva, para darle un espacio a ustedes en lo que es esta locura de cerebro y que de estas conversaciones usted pueda beneficiarse y tomar lo que le beneficie, lo que no lo descarta aquí no estamos tratando de hacerle creer a ustedes que todo lo que nosotros decimos es ley no somos dueños de la verdad absoluta, simple y sencillamente le compartimos la manera en la cual nosotros pensamos y si algo suma en su jornada, amén para quien no me conoce, mi nombre es José Galíndez, soy inversionista en el mercado criptográfico bienes raíces, la bolsa de valores, todo lo que signifique que podemos obtener un retorno ahí estoy yo hoy quiero hablarle de los verdugos y es que yo pienso que todos y cada uno de ustedes o todos y cada uno de nosotros tenemos unos verdugos que nos atormentan en nuestra vida tenemos unos verdugos que al cabo de los años no han parado de atormentarnos y de jodernos la vida e impedirnos accionar como nosotros debemos accionar para ti que me escuchas a lo mejor tu verdugo son todas las veces que has intentado hacer algo pero no te ha salido y le has permitido a la vida, le has permitido a ese verdugo que siga atormentándote y como siga atormentándote caes en inacción y no puedes olvidar lo que te sucedió para otra persona que me puede estar escuchando su verdugo son los golpes que le ha dado la vida y es que la vida es como una pelea de boxeo, gallo llevas 10 asaltos, 11 asaltos y te quieres quitar en el asalto número 12 sabes la vida te ha dado tanto golpe que tú no puedes contar y cuando estás ya cerca de cumplir con tus metas o de cumplir con tus ambiciones tú permites que la vida te achueque en el asalto número 12 con todos los dolores de cabeza con todas las cosas que has pasado tú vas a permitir que este verdugo te saque de carrera en el asalto número 12 yo pienso que no es sensato la vida ya te ha dado dolor con cojones así que más vale que tú saques algún tipo de provecho de todo ese dolor que has pasado durante toda tu vida has permitido que esos verdugos de tu vida te sigan atormentando día tras día y yo pienso que es meritorio que al día de hoy le declaremos la guerra a estos verdugos que llevan toda nuestra existencia atormentándonos porque ya lo vivimos para muchos de ustedes su verdugo es el pasado y es que llevan toda una vida viviendo ahí viviendo en el pasado y como yo he dicho anteriormente trata de manejar mirando por el retrovisor a ver si no te das con una valla eso es vivir en el pasado ya del pasado vinimos ya sabemos lo que hay en el pasado ¿por qué carajo hay que seguir trayendo al presente? si ya pasó el pasado no sirve para nada más que no sea educarnos y darnos una lección la aprendimos continuamos y caminamos para otros de ustedes el verdugo es el exceso de futuro tienes tantas ansias de que se cumplan tus metas a corto, mediano y largo plazo que pierdes la noción del tiempo y dejas de vivir el presente porque tanto el exceso de pasado como el exceso de futuro causa ansiedad los dos son dañinos los dos son dañinos a ti que has intentado tantos negocios en tu vida y todos te han fracasado estás permitiendo que esos negocios en los cuales fracasaste se conviertan en tu verdugo o estás dándote la oportunidad de volver a levantarte como el phoenix de las cenizas y que encuentres en la vida ese golpe que tanto estabas esperando y es que muchos le llaman golpe de suerte pero no existe golpe de suerte la vida simple y sencillamente le da oportunidad al que josea y se posiciona de manera estratégica para que de alguna manera u otra le toque el éxito eso es todo eso es todo las coincidencias no existen a la gente le encanta hablar de los golpes de suerte pero que estabas haciendo tú para estar en posición para darle ese golpe de suerte la linda caballo a fulano está ahí pero fulano lo que dio fue un golpe de suerte y está la gente como yo que no me dan deos en las dos manos para contar mis golpes de suerte tú quieres llamarle golpe de suerte para mí no hay problema pero la vida tiene sus maneras de premiar al joseador incansable que se ubica de manera estratégica para que de alguna forma u otra se le beneficie y se le premie muchos simple y sencillamente están en el lugar indicado en el tiempo indicado con la gente indicada y no es por obra y gracia del Espíritu Santo es porque josearon para posicionarse de esa manera hay otros quienes permiten que sus verdugos de vida que sus malas relaciones que sus malas experiencias que sus tropiezos que sus fracasos que sus errores dictaminen cómo es que va a correr el resto de su vida entonces para ti yo tengo un mensaje no dejes que esos verdugos sigan haciendo de tu vida lo que ellos quieren no dejes que esos verdugos sigan a diestra y siniestra por tu vida atormentándote y frenándote del potencial éxito que puedes llegar a tener ármate de valor coge el cuchillo coge el cuchillo en la boca y dale muerte a ese verdugo que lleva toda tu vida atormentándote mindset champ out adormentando de tu vida